que tal amigos bienvenidos a su canal hoy vamos a hablar de la importancia del cuidado del ambiente para tercer año en ciencias naturales durante el desarrollo de este tema explicarás la importancia que tiene el cuidado de la naturaleza para el mantenimiento de la vida asimismo apreciará la importancia de ciertas prácticas como el reuso la reducción y el reciclaje para contribuir al cuidado del ambiente con el fin de aplicarlas en tu vida cotidiana el cuidado del ambiente es de gran importancia todos los seres vivos formamos parte de él y al alterarlo pone en riesgo la supervivencia de distintas formas de vida en qué mundo prefiero vivir observa las imágenes y nota las diferencias en cuál de los dos lugares preferirías vivir la contaminación de las aguas de los ríos y lagunas provoca la muerte de numerosos organismos los ríos de aguas limpias y cristalinas permiten la vida de muchos organismos los desechos sólidos que generamos diariamente contaminan el ambiente pero se pueden tomar medidas para disminuir este problema como clasificarlos y separarlos para que puedan tener un segundo uso veamos cómo se clasifican los desechos sólidos identifica y clasifica observa las imágenes que se muestran a continuación y contesta lo siguiente qué tienen en común los desechos de la imagen a y los de la imagen b los desechos de la imagen a se llaman orgánicos y los de la imagen b inorgánicos discutan por qué es conveniente separar los desechos sólidos de esta manera y escriban una conclusión en su cuaderno antes y ahora pregunta a tus abuelos o a las personas de mayor edad del lugar donde vives cómo era el ambiente cuando tenían tu edad si entonces consumían los mismos productos que ahora y su opinión al respecto registra la información en tu cuaderno el ambiente actual del lugar donde vives es similar al que te describieron tus abuelos responde en tu cuaderno porque hay algún componente natural que antes consumían y que ahora ya no exista o que sea de muy difícil conseguir cuál qué opinan ellos al respecto imagina que desaparece algún producto alimentario que ahora consumes qué cambios en tu alimentación tendrías que hacer comenta en el grupo y con tu familia si consideran que es importante cuidar el ambiente y quiénes son los responsables de hacerlo además cómo se relacionan el consumo de recursos naturales y la producción de desechos anoten sus conclusiones en el cuaderno la mayor parte de nuestros desechos se puede aprovechar si los separamos en orgánicos o inorgánicos por ejemplo los desechos orgánicos se pueden utilizar para hacer composta que significa el abono para las plantas y cultivos la mayor parte de los desechos inorgánicos es reciclable por ejemplo los objetos de vidrio se pueden fundir para hacer otros objetos lo mismo se puede hacer con algunos desechos metálicos el reciclaje es una práctica que ayuda a evitar que se agoten los recursos naturales todo lo anterior no es posible si tiramos los desechos en un mismo contenedor hay que separarlos tú puedes ayudar a conservar nuestro ambiente si adquieres una práctica llamada estrategia de las tres r's reducir rehusar y reciclar reducir significa disminuir el consumo de productos y servicios en la siguiente página se presentan algunas medidas que puedes llevar a cabo para ponerlos en práctica aquí podemos ver separa los desechos en orgánicos e inorgánicos ayuda a proteger el ambiente reduce el consumo de productos como envolturas y empaques dos medidas para cuidar el ambiente usar pilas recargables no desperdiciar el agua utilizar la bicicleta o caminar en lugar de usar el automóvil apagar focos y aparatos cuando no lo estés usando no desperdiciar agua y reparar las fugas y goteras de las llaves abrir la puerta del refrigerador lo menos posible y no guardar alimentos calientes preferir productos que tengan pocos empaques o que estos sean de cartón o papel usar focos ahorradores porque consumen menos energía utilizar pilas recargables en lugar de ordinarias usar papel reciclado usar y consumir productos reciclados o que al desecharse puedan reciclarse rehusar significa volver a utilizar antes de desechar algún producto considera que si está en buen estado se puede usar otra vez a continuación se muestran algunas recomendaciones para rehusar los materiales las hojas de papel pueden utilizarse por ambos lados el agua con la que se lavó la ropa puede aprovecharse para el inodoro para bar o para lavar el patio los envases de plástico metal y vidrio pueden usarse como recipientes para almacenar no olvides etiquetarlos la madera que está en buenas condiciones puede utilizarse para separar para reparar cercas o habilitar muebles entre otros usos reciclar significa que algunos materiales de los desechos pueden procesarse para hacer otros productos por ejemplo el vidrio es un material completamente reciclable ya que se puede fundir muchas veces y hacer una gran diversidad de objetos sin que pierda sus propiedades tú puedes participar en la fase inicial del reciclado separando materiales como el vidrio metales como el aluminio y el cobre envases de agua y refresco entre otros pon en práctica las tres R's hará que duren más los recursos naturales y que nuestras actividades dañen menos el planeta así es amigos les deseo lo mejor este día gracias por participar en el vídeo espero sus comentarios